Esto que ven es la Copa de la Reina, que estuvo en este plató cuando solo era un sueño para el Casademón. Hoy vuelve aquí, siendo ya una realidad. Esta copa se queda en Zaragoza, se queda en Aragón. Ha pasado solo tres días desde que el Casademón levantó esa copa y la resaca sigue para todos, para ustedes, para nosotros, pero sobre todo para ellas, para las jugadoras. Nos acompañan hoy en este plató dos de los pilares fundamentales del equipo. Vega Jimeno, Lara González, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? La cara la tenéis bien, no tenéis mala cara, pero ¿cuántas horas habéis dormido desde el domingo? Bueno, he de decirte que yo he dormido bastante. La voz no me acompaña, la verdad, pero la verdad que he podido descansar, intentar un poco pensar en lo que hemos conseguido, porque la verdad que todavía no somos, creo que nadie, consciente de lo que hemos conseguido. Pero bueno, poquito a poco entrando en eso. Vega tiene cara de ser consciente de lo que habéis hecho. Sí, soy bastante consciente, lo que pasa que es verdad que, bueno, he descansado poco, las chicas de maquillaje no han hecho un gran trabajo, la verdad, ahora mismo, pero bueno, estoy súper feliz, estamos muy felices. Es verdad que aún vamos a necesitar algunos días, ¿no?, para de verdad asimilarlo, pero bueno, creo que tiene que inundar la felicidad a todo Aragón y que nos sintamos todos muy orgullosos, porque desde luego esto, bueno, creo que hemos hecho historia. Es difícil de asimilar, vamos a ver imágenes de todo lo que han vivido, vamos a ver la celebración en la Plaza de España, donde había miles de personas aplaudiendo. ¿Qué ha sido la felicitación que más os ha llamado la atención, la que no esperabais? ¿Cuántos mensajes os quedan por leer y por responder? Porque, insisto, han sido poco más de 48 horas. Bueno, pues a ver, he de decirte que yo estos dos días he intentado no coger el teléfono, porque es que lo tengo abarrotado de mensajes, entonces es que el día tiene 24 horas, es que no me da tiempo a contestar a todo el mundo. Y encima has dormido mucho. Y encima he dormido, he descansado, entonces no me cuadran las horas, la verdad, pero bueno, obviamente estos mensajes siempre son de agradecer, obviamente que todo el mundo esté con nosotras y apoyándonos de esa manera creo que es muy satisfactorio. ¿Cuál es, Vega, la que no te esperabas o la más llamativa de todas las que has recibido? No, yo te diría a lo mejor la más emotiva, quizá, que es cuando a pie de pista bajó mi familia, que vinieron y estuvieron allí, y luego la llamada con mi abuela, pues te diría que es un poco lo que más me ha llegado al corazoncito, que al final son ellos los que siempre están ahí, los que pasan por días como el de la ganar la copa, gloriosos, y por días no tan gloriosos que siempre tienen el deporte. Entonces, bueno, yo, mi recuerdo más especial es con ellos. Vamos a ver momentos concretos de todo lo que se vivió. No sé, Vega, si lo habrás visto, sino presta atención a este momento. Pues este es el momento de la expulsión en la final. Vemos que te cuesta ahí aguantar las lágrimas. ¿Qué te dicen las jugadoras, tus compañeras, mientras te estás yendo? La piel de gallina. Nada, cuando eso sucede, porque yo al principio pensaba que era falta, que no la técnica, la verdad es que no entendí mucho nada de lo que sucedió, a mí se me acercó Imani y me dijo, la acaban de liar, no te preocupes, porque haciendo esto lo que acaban de hacer es alimentarnos y vamos a ganar este partido sí o sí por ti. Entonces, bueno, luego ya estuve también con B y con ella en el banquillo, las dos consolándome un poco, y bueno, ya se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, intenté tener mucho autocontrol de, bueno, de intentar ayudar de alguna manera, irme del pabellón de la manera más elegante posible y más seria posible en ese momento tan doloroso, porque creo que así es como también podía ayudar al equipo, y bueno, me fui al gimnasio a estar sola y verlo ahí. Oye, no solo te lo dijo Imani Tate, sino que lo hicieron. Lo hicieron, lo hicieron, además luego cuando acaba el partido viene enseguida a abrazarme, a decirme te lo dije, te lo dije, te he dicho que íbamos a sacarlo y tal, o sea que nada, fue muy emocionante. Otro momento, este para ti, salía Lara de una lesión, entra ante el Valencia, le vimos calentar en una bici estática y aportas, también juegas en la final, pero tú has demostrado más cosas. Esto que estamos viendo es imágenes de lo que viviste, de lo que sentiste, y has demostrado, decía, que en este equipo, incluso desde el banquillo, se pueden aportar muchas cosas. ¿Qué te voy a decir? Es que viendo esto me emociono. Bueno, la verdad que, bueno, pude disputar la Copa, no sabía yo en qué condiciones iba a llegar, si iba a poder disputar la Copa, ¿no? Y bueno, el hecho de que el jueves, Carlos, después del partido, me dijera, el sábado cuento contigo, la verdad que, bueno, pues muy ilusionada, ¿no? No sabía cómo iba a estar, porque obviamente la lesión es lo que hay, y no sabía cómo iba a estar. La verdad que, bueno, yo obviamente intenté de todas las maneras, tanto en pista como en el banquillo, pues demostrar que teníamos que ir a por todas. Esa rasmea que yo tengo en la pista, pues bueno, de una manera, pues intentar, pues, que les llegara de alguna forma desde el banquillo, y bueno, creo que les llegó, lo han demostrado, y bueno, obviamente estoy orgullosísima del equipo, de todo lo que llevamos consiguiendo. Más momentos, otra imagen que quiero que veáis. La Marea Roja, que fue otra jugadora más en esta Copa de la Reina. El Casalemón jugaba con seis en la pista. Se está tocando el brazo, dice un piel de gallina. Vosotros cuando estáis ahí en la pista, hay 11.000 personas en la grada, récord en un partido de la Copa de la Reina. ¿Qué escucháis? ¿Notáis todo ese público? ¿Escucháis a Cantero daros instrucciones o os aisláis en la pista y no escucháis ni veis nada? Cuando estás en la pista jugando in situ, es verdad que, bueno, que, bueno, escuchas evidentemente a todo el público, pero estás jugando, estás un poco concentrada y metida en eso. Pero es verdad que en el banquillo, cuando Carlos hablaba, costaba escucharnos, o cuando nosotros estábamos en la pista, mandaban jugada a las bases, costaba también, era como, por favor, vamos a ayudarnos entre todas, ¿no? Porque no se oye nada, pero es que, bueno, qué problema, ¿no? Qué problema no escucharnos porque hay 10.000 personas detrás apoyándonos. Entonces, bendito problema. Ha sido, bueno, para mí, el mejor ambiente que he vivido en toda mi carrera profesional y ya llevo unos cuantos años. Y, bueno, creo que sí que hemos hecho recorrescencia a nivel de Copa de la Reina, pero seguramente también a nivel de alcista femenino. Estoy convencida que ha sido, pues, creo que, de los pabellones más bonitos. Vosotras, hace, no sé, dos, tres años, ¿os podíais imaginar esto? Y no me refiero a hacer una buena temporada, no me refiero a ganar un título, sino a cómo llegáis aquí, cómo lo vivís. Veis en Plaza de España a miles de personas. ¿Se imagina? Porque imagino que cuando habláis con compañeras de otros equipos, en ningún otro equipo han vivido esto. A ver, yo he de decir que no me esperaba esto. Porque, bueno, yo al final vengo de IDK, que, bueno, pues, al final era un pabellón, sí, grande, pero, bueno, que al final van 200 personas. Y yo no me imaginaba que podíamos llegar a esto, ¿no? Creo que sí que se están haciendo, pues, mejor las cosas, gracias a los medios de comunicación, que está dando mucha visibilidad al deporte femenino en general. Y, bueno, yo sabía que, bueno, que íbamos a ir mejorando. Y, obviamente, del año pasado a este sí que he notado mucha diferencia, pero no es que ni me imaginaba en absoluto de que íbamos a llegar a esto que hemos vivido a día de hoy. Pero esto, Vega, no ha terminado. De hecho, mañana tenéis partido en Tenerife. Vais a ir sin entrenamientos. Sois ya cuartas. Nadie os va a exigir nada. Bueno, pero vamos a ganar igualmente. Es la mentalidad de ganar. Eso en un equipo como vosotras no se duda. Y a partir de ahí quedan los play-off. Visto lo visto, aquí podemos optar a todo. Sí, evidentemente, creo que ahora mismo es fuerte ganar una Copa de la Reina. No podemos tampoco pecar de falsa modestia y decir que no. Claro que estamos pensando en ello. Claro que pensamos que podemos hacer un buen papel en el play-off. No sé si ganar la liga, pero que puede ser un objetivo real. Ahora mismo, sí, claro que sí. Y, bueno, así lo queremos transmitir. Y así ahora mismo creo que lo vemos en el vestuario. Pues os doy las gracias por habernos acompañado aquí. Por habernos hecho disfrutar a nosotros y a todo Aragón con esta Copa de la Reina. Y que esto sigue. Y que ojalá, pues bueno, dentro, creo que terminan los play-off a mitad de mayo. De mayo, sí. Que ojalá volvamos a tener algo parecido a esto. Ojalá, esperemos. Ojalá, ojalá. Y además, os hemos seguido muy de cerca, pero dentro de muy poco en Aragón TV vamos a estrenar Rasnia, que es un documental en el que vamos a ver toda la parte que no se ve en este caso del baloncesto.